Una entrega más de este su canal En el video de hoy quiero hablarles acerca de Para mi el mejor proyecto para el manejo de NFTs Dentro de la comunidad de Edera O dentro del ecosistema mejor de Edera Antes de empezar no olviden suscribirse Darle un like a este contenido de valor Y vamos a entrar por ello Recuerden que siempre les dejo marcas de tiempo Para que usted pueda moverse de un lugar a otro en el video Y consumir el contenido como lo vaya necesitando Kabila es el proyecto del que vamos a hablar hoy Este video he querido hacerlo hace rato Pero no me había dado el tiempo para poder sentarme a organizarlo Quiero contarles que Kabila es proyecto Para el manejo completo de NFTs Los creadores de talento, de arte Y para también crear comunidades Y este proyecto tiene su propia Wallet Se pueden hacer algunas cosas con la Haspack O con la Blade Wallet Pero mi sugerencia es que se use La Wallet específica del proyecto Que se llama así Kabila Entonces para entrar en materia Siempre les recomiendo que utilicen el enlace directo Ustedes se pueden entrar al Chrome Web Store Está la extensión para navegador Que se puede usar Se puede usar tanto dentro de Chrome Como dentro de Brave Y en algunos de los sabores que tienen El kernel o la esencia de configuración de Brave Como lo es Vivaldi Como lo es Chromium Si usted utiliza sistemas operativos Linux o Mac Pues va a encontrar estas variantes de Brave Que se presentan así Vivaldi es el navegador o browser Desde el cual estoy haciendo este video Desen cuenta que puedo conectarme a el Web Store Sin ningún problema Y bajar las extensiones Aquí yo ya bajé La Kabila Wallet Como lo ven aquí Kabila.app Es la página web Ustedes descargan La Wallet La instalan Y van a tener Su Su Wallet de esta manera Simplemente usted crea su cuenta Conserva sus frases de recuperación de semilla Y le coloca una contraseña bien fuerte Para que Pues no vaya a tener problemas de Rode De acceso Una vez que usted ya se loguea Hago todo el proceso Para que pues Se conozca desde el comienzo Ya tiene una cuenta creada Entrar Y ya está dentro de su Wallet Es una Wallet muy parecida A Muy parecida a La Hashpack La Wallet Hashpack Aquí vamos a poder tener Nuestra galería de NFTs El historial El manejar el staking Y las DApps O aplicaciones descentralizadas De las cuales ya vamos a hablar Dentro de un momento Entonces Entonces vemos aquí que Tienen a ZenX Que es el Edera NFT Marketplace Que trabaja en concordancia con Kabila Market Para que usted lo tenga presente Listo Entonces Lo primero es Descargue su Su Wallet También la puede instalar en su celular Es muy bueno que la tenga En las dos versiones La versión mobile Y la versión de escritorio Para el browser Y entremos en materia Entonces Que es Kabila Kabila es el centro de NFT Todo en uno Para creadores y comunidades Aquí podemos aprovechar Todas las ventajas De los NFT De marca Con Kabila Y crear una comunidad Leal Que sea verdaderamente suya Vamos a ver en este video Muy corto De unos Un minuto En que consiste Los efectos de audio en el video Son parte del video De un tema de internet Voy a cerrarlo Porque si no se logra ver nada Mejor Dejémoslo ahí Y yo les explico Lo que ya he encontrado Entonces Por eso voy a hablar aquí Primero descargue su billetera Y luego empiece a construir Que tenemos acá Todo lo que se necesita Para navegar en la web 3 Esto es Esta la billetera Esta el mercado Si El marketplace Están las herramientas Esta la academia Y Próximamente Va a venir Como Una plaza de mercado Que ustedes lo pueden asociar Como un mall O un centro comercial gigante Donde usted va a poder crear Comunidades Gestionar sus NFT Venderlas Intercambiarlas Entonces El primer paso Para entrar a todo La llave con la que se abre El acceso A toda esta comunidad Pues es la wallet Si Entonces La wallet Como ya se los mostré Es muy sencilla De descargar De instalar No es nada Que ustedes ya no hayan hecho Aquí lo interesante Es que es una wallet Personalizada Creada por la misma Plataforma Para que sea totalmente Compatible Por eso le sugiero Que sea Esta la wallet Que usted utilice Yo he hecho Inicios de sesión Con la Haspack Pero hay cosas Y funcionalidades Que no me las habilita Sobre todo El tema de las herramientas Ya vamos a entrar ahí Que es donde está Como el corazón De todo lo que hace Este proyecto Lo que nos va a permitir Y si usted Usted es creador de arte Creador de contenido Que es animador Diseñador gráfico Le gusta el tema De crear NFTs Y le ve un futuro Y un potencial Esta puede ser La casa Que ha estado buscando O la galería Mejor Que usted ha estado buscando Para presentar Su arte al mundo Para darlo a conocer Para Venderlo Intercambiarlo Valorarlo Entonces Este market Le permite a usted Crear y respaldar Todos sus proyectos En NFTs Y hacer de ellos Pues su galería De arte Estas herramientas Van a permitir Hacer mucho Creación de NFTs Minteo Almacenamiento Hay una academia Completa En la que enseñan Paso a paso Esto realmente Me sorprendió Porque tiene Muchísimo Detrás Muchísimo Trabajo Detrás Si usted entra Aquí en el Academic Este es el Gitbook Va a encontrar Una información Totalmente completa De que es lo que hace Kabila Por donde empezar Cuál es la visión Cuáles son los primeros pasos Que es Edera Y sobre todo Como funciona aquí La wallet Como funciona el mercado Aquí podemos ver Todo paso a paso En detalle Y estas son las tools De las que ya vamos a hablar Que para mí es lo que hace Que este proyecto No tenga igual No tenga comparación Entre todo lo que hemos visto En la lista de reproducción Del canal de Hashgraph Entonces Entremos acá Sigamos Cuáles son los equipos Con los que se ha trabajado Y quién está detrás Respaldando Esta comunidad Está la fundación Edera Está la asociación Hashgraph Está Hashport Que ya hablamos En el canal de ellos Aquí Está Edera Está Action Está Swirls Está CDTI Eusgraph Y Google Cloud Cloud Estos son Algunos de los miembros De la comunidad Dando sus experiencias Contando su Sus Pasos Dentro de la plataforma Y dentro del mercado Y básicamente es esto Únase a la tribu Obtenga NFTs SIGUA O KES Y únase a una de las comunidades Más activas Y solidarias De Edera Acceso Y descuentos Exclusivos A Kavita Kavita Tools Estas herramientas Son de pago Ya vamos a ver Hay algunas que son de pago Otras que son gratuitas Ya vamos a ver En el grupo de Discord Está una comunidad Bastante grande Y Aquí ya Usted puede Puede Empezar Entonces ¿Qué es KES Y qué es SIGUA? Aquí vamos a verlo Para que usted Eh KES Pues está asociada CENX Y SIGUA Está asociado también A la plataforma CENX Que es como este marketplace Donde se pueden vender Todos los NFTs Que usted haga Dentro de Kavila ¿Sí? Ahora Veamos acá Eh El boletín Estos son Los íconos Para identificar Los principales productos Y servicios Que tiene Kavila Entonces La billetera El mercado Las herramientas La academia Y pronto Vienen las plazas Con todo el respaldo Y el apoyo De Hedera Entonces Si entramos acá En En el menú De market Vemos que Tenemos Un Eh Un Launchpad Para lanzar Nuestros Eh NFTs Eh Aquí hay ya Desarrolladores Y artistas Creando su contenido Y haciendo Todo el proceso De Puesta en marcha De su galería De su Eh Su cuenta Activarla Ponerla Dentro de Una Una galería Prácticamente Porque esto va a ser Como una galería Y estas son las herramientas De las que les Iba a hablar Hace un momento Aquí las tenemos Eh Aquí ya lo había traducido Al español Ah Sí Para que Para que usted pueda ver Que es Eh El 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 Equipo O la El toolkit Que es como la caja de herramientas Más completa de NFTs Para Web3 Usted aquí puede empezar a crear Inicia su sesión Con su Wallet de Kabila Eh Aquí voy a empezar a A A Abrir mi sesión Ya Ya tenía Conectada mi wallet Miren Eh Y entonces usted ya puede ver Dentro de Dentro de Su gestor De herramientas El creador de galerías Usted aquí puede empezar a comprar También el El Creator Pass Que Obvio tiene un Costo Aquí nos habla De 12 meses Podemos tener este Creator Pass Que es Básicamente un conjunto De muchas herramientas Con las cuales Nos están cobrando 8 dólares Por el mes Para poder tener herramientas creativas Con las cuales usted puede hacer Muchas cosas Hagan de cuentas Como tener una suite De Adobe Illustrator Photoshop Todo en uno Para que usted pueda crear Sus Galerías Crear sus colecciones Crear sus NFTs Entonces aquí Usted puede empezar A crear su colección Desde cero Puede Mintear Nuevos metadatos Y puede Mintear Datos que ya Sean Creados O sea NFTs Que usted ya haya creado Las puede mintear O mintear Cosas nuevas Entonces Aquí nos muestra Cómo podemos Obtener El API Key Para NFT Storage Eso lo explico En un video más adelante Para los que quieran Algo especializado O sea Si se encuentro Más de 100 votos Arriba 100 manos Arriba Dándole un like Para explicar A fondo Cómo funcionan Las herramientas Lo hacemos Aquí voy a hablar Muy superficial De lo que Estas herramientas Funcionan Para que este video No nos salga Además de Veinticinco minutos Este IPFS Manager Es para tener Conexión A internet Totalmente segura Como ya se los había explicado De su servidor De Kabila Con la plataforma O su galería De arte Que puede ser ZenX Como lo habíamos hablado Hace un momento Y entonces De esta manera Usted puede Estar tranquilo Que sus NFTs Van a estar Fuertemente custodiados Porque están Por una especie De vil Para que usted Lo entienda Es como tener Un camino Único Vía internet Para subir Y bajar Sus colecciones Listas inteligentes Con las cuales Vamos a poder Crear listas dinámicas Listas de De sus NFTs Un Enviador En masa Por decirlo De alguna manera Con el cual Usted puede enviar Si tiene No sé Mil NFTs Lo puede hacer De manera segura Y rápida Para enviarlas En grupo O por paquetes Una máquina De arte Con la cual Puede ayudarse A crear Colecciones En Lounge Pad Donde puede lanzar Sus colecciones Si Aquí usted puede Crear su Categoría Si tiene Por ejemplo No sé Obras de arte Que tengan que ver Con otoño Con primavera Con invierno Entonces Va a crear Un launchpad Para cada una De las estaciones Tiene su Gestor Administrador De tokens Y tiene El FTCreation Que le permite Crear Tokens Fungibles Para poder Lograr ser Minteados Con un ID Y mintear Sus tokens Fungibles A través De esta aplicación Y Este Menú Completo De tutoriales Con el cual Usted va a poder Desde cero Crear una colección Mintearla Mintear las colecciones Que ya tenga Creadas Subirlas A su servidor Explorarlas Organizarlas Por categorías Por no sé Promociones Por meses Como la quiera Organizar Categorizarla Listar sus assets Enviar sus NFTs Utilizar el motor O el engine De arte Crear sus launchpad Todos los puntos Que acabamos de revisar Aquí Hay un video tutorial Que le explica Cómo hacerlo Y de una manera Sencilla Todo está bien Explicado Dentro del tutorial También Encontramos En el Market Que es donde Ya Podemos Publicar O dar a conocer Nuestras Colecciones Estas son Colecciones Que ya Han Publicado Aquí le podemos Decir Ver todo Y nos va a mostrar Las colecciones De artistas Que ya están Exponiendo Su arte A través De El Market Que se hagan De cuentas Que es como Su centro comercial Y que usted Está arrendando Un local Dentro de ese centro comercial Que es una galería de arte Y ahí Estás poniendo Su arte Aquí podemos ver Ya Algunos De los creadores De estas NFTs Los precios A los que están Comerciando Esta por ejemplo Cuesta 604.98 Hederas Se llama Alien Million Está genial Está bien Bien Genial Y los detalles De la colección Entonces El nombre De la colección El nombre El símbolo El token Que usted le colocó El suministro máximo Entonces usted va a decir Vea De estas tarjetas O de estas NFTs De Alien Million Van a existir Solo 83 unidades Cada unidad Cuesta Tanto Y explica Todos los detalles Que tenga que ver Con su Con su Con su creación Con su NFT Podemos ver Edera memes En fin Ahí hay una gran cantidad Podemos ver aquí Los que ya vendieron Su arte A través de De este market Mire Ya hay gente Que ha Monetizado su arte A través De De esta plataforma O de este mercado Aquí vemos que Este ha vendido Etapas de un minteo 100% vendido 33 unidades Creo 33 vendidos Y ya está agotado Cada uno de ellos Tenía Estas Detalles de colección Se llamaba ZK Jim Dragon Heart Crystals El símbolo El token ID El suministro Etc Entonces Como ustedes lo ven Esta ya es una forma De poder Cuantificar Materializar El arte De muchos artistas Que están ahí Sin saber Que hacer Donde vender Su arte Pueden crear Acá Su contenido De valor Y ponerlo A la venta En una plataforma Que es amigable Que es sencilla Y sobre todo Que es justa Porque los fees Aquí Son Son asequibles No vamos a tener fees Como en la red De Ethereum Donde tenemos Cobros de 80 90 100 dólares He visto Pagar por una transacción Esto es totalmente absurdo Entonces Esto es todo lo que quería contarles En este video Dentro del Launchpad Usted puede crear su colección Lanzarla desde aquí La plataforma del Market Le va a ayudar a dar a conocer Esta información A una comunidad Que va creciendo Cada día Cada día Hay más gente metida En EDA Entonces Este es el lugar Donde deberían estar artistas Para que puedan dar a conocer Todo su arte Y de esta manera Pues Monetizar Esas características De creación Que tienen Esa creatividad Que tienen Esto es todo lo que quería contarles En este video No olviden Darle ese Firulike Al video Si les aportó valor Recuerden que lo más importante Es empezar con su wallet De Kabila Y de ahí en adelante El universo O el cielo Es el límite Un feliz día para todos Nos vemos en la siguiente entrega Y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.